Esto es lo que me hice, una cochinada. No, no, no. No estás siempre, pero es siempre. ¿Qué te pasó? Hola, limoncitas y limoncitos. Bueno, voy a hacerles el video de cómo me maquillo en el carro para un evento que tengo. Tengo este evento en Las Vegas, vamos en camino Rodo y yo. Y se me acaba de ocurrir grabarles, tratar de grabarles en el carro cómo me maquillo. Vamos a ver cómo me dejo. Tengo que maquillarme bien porque es un evento bien. Aquí te llevo mi maquillaje, vean. Lo traigo aquí en esta maleta. Vamos a ver si funciona. Si no, pues ni modo, me tengo que aguantar y así voy a andar todo el día en Las Vegas. Pues sí, lo único que llevo es esta base en barra de Make Up For Ever. Me acabo de aplicar aquí, aquí y aquí. Y con esta brochita, que es como si fuera un tipo Beauty Blender, me lo estoy difuminando a golpecitos. Aquí me pegó, mira. A golpecitos, a golpecitos. Estamos en el Starbucks. Voy a utilizar este que viene siendo este corrector. Que como pueden ver, ya creo que ya me lo acabé. Este es de Maybelline y es el mejor corrector del mundo. Del mundo mundial. Difuminamos. Ahorita está súper bien porque no nos estamos moviendo. Debería de aprovechar hacerme delineador. Y pegarme las pestañas, pero este lapicito me va a hacer la ceja. Acabamos de pedir algo aquí en el Starbucks. Un desayuno. Y algo de tomar. ¿Tú qué pediste, Rod? Un café. Hola. $12. Gracias. Mi coca. ¿Es esta baga? Mientras desayunamos. Vamos a ver. Tengo que buscar este primer de Too Faced. Tuve que sostener la cámara porque no estaba funcionando. Entonces voy a agarrar un poquito y me lo voy a poner. Los párpados. Esto es lo que me hice. Una cochinada. ¿Qué te pasó? Tu cabello es para el win. Oh my God. Me eché mucho. 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 Bueno, esto de maquillarse en el carro no es nada fácil Me delineé los labios con este delineador de luna Este color está súper hermoso Es de Gerard Cosmetics Voy a poner este labial que es también de Gerard Cosmetics Este es uno de mis favoritos y se llama Serenity Es un rosito súper hermoso Por último me voy a poner un setting spray para sellar el maquillaje Esperamos secar unos minutos y estamos listas con el maquillaje Bueno y este fue el maquillaje en el carro ¿Cómo me quedó el maquillaje? Para estar en el carro ¿Te quedó bien? Sí Eso pasa, de los unos 10 de hoy en 8 No, hubo un momento en que pensé que no Que no iba a ser posible este maquillaje Porque me eché mucho Serenity spray Se me estaba derritiendo todo el maquillaje, ¿verdad? Horrible Luego batallé como media hora para delinearme este ojo Me quedaba todo chueco el delineado Rodo le daba súper fuerte al carro Entonces, misión cumplida Pues ustedes vean y juzguen No sean tan duras conmigo Pero bueno, traté Y es que venimos acá a un evento Entonces tengo que estar llegándome, tengo que ir Entonces no tengo tiempo para estar en el cuarto maquillándome Entonces pues como quedó, quedó Gracias por ver Si les gustó este video, denle dedito arriba Diles Rodo, que le den dedito arriba Dile un dedito arriba Suscríbanse en que ya casi llegamos al millón Nos faltan muy poquitas para hacer un millón de limoncitas Y limoncitos Tenemos un segundo canal de vlogs Por si quieren ver todo lo que vamos a hacer acá en Vegas Pasen allá y suscríbanse Tengo muchos sorteos, muchas cosas Nos vemos hasta el siguiente video Las queremos mucho Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós, adiós Bye Esquiva Adiós 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 Adiós